Hola a todos, aquí la parte 18 de WFT en New Orden, y bueno, llegamos al refugio, al fin, lamentablemente un puto nazi le disparó a Clown, esperemos, no sé si se habrá muerto, no sé, esperemos que esté bien, esperemos que aún siga vivo y esperemos que esté bien, y nada, vamos a rescatar a Nani a los demás, porque los nazis encontraron el maldito refugio y nada, tenemos lo peor, vamos. Te cubro Mierda, tengo pocas balas Oh, no, 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 no Llegaron más Hijo de puta Vamos, sacarlo de aquí ahora Vamos Más No Max Se certificó Blasco, maldita sea, ¿es usted el que llega? Escúcheme, Blasco, se ha llevado a Ania, la maldita Fra Wengel, se ha llevado también a Sentia Compate, los están trasladando al Confejo de Calaveras Bendita sea Karolain, ¿qué diablos haces? Intento poner en marcha este trasto Oye, no armes tanto jaleo, ¿vale? Eh, Blasco, aún hay un helicóptero en tierra en nuestro hangar, si se da prisa podemos recuperarlo y sacar a los nuestros, no se detenga corto Oh, vamos a rescatarlo Están quemando todos Están quemando todos No importa la mierda si quiero los ataqueré con todo Eh, ¿qué puedo pasarlo? Que se jodan Hijos de puta, están quemando todo Oh, mierda Hemos perdido gente Está todo despejado Por abajo Hijo de perra Bueno, es un perro, pero Codrones Jodanse 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 Jodan más Ahora el último Necesito botiquín Estoy quemando todos los cabrones Ahí no puedo pasar Espera No parejas Ay, hijo de puta ¿Dónde van a vagar? Uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahora Está todo despejado ¿Puedo usar esto ahora? Sí Te veo Ahí está Te he oído llegar Todo va según los números Hoy el número de consecuencias es 19 Un número primo, ¿por qué no? Para que cuadre los cálculos, cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos Es un promedio y así ganaremos He sido habilidosa con lo que me has enseñado, 11 apilados ¿Te lo he agradecido? No recuerdo si le he dado las gracias Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo Pero he acumulado otros siete por otros medios antes de este día Tengo prisa de encontrar a Fergus y a Karolin Deberías venir conmigo ¿Y faltar a mi modelo? El modelo es leal a la causalidad universal Me pides que me revele contra las leyes de la naturaleza ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo y duro No sé cómo lo soportará tu cabeza La mía está próxima a su fin Me alegro de haber encontrado un amigo ¡No! Mierda Hijo de perra No he entendido Vale, de eso feo hablan Bien Tengo granadas Bien Tengo suficiente para matarlos los dos Vamos con todo Bien No, fuck Mara, wea Me cago en su puta madre No me cago en su puta No me agaste mal Que se me matan Y ahora por donde tengo que ir Voy a recoger todo acá Porque Me hace mucho falta Vamos Está bloqueado aquí Por allá Aquí tengo que entrar O sea, tengo que dejar esto Por aquí No No Bien Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo a Berlín Berlín Bienvenido de nuevo a Berlín Berlín Quizá allí puedas hacer algo Con el problema de los nazis Por favor Intenta que no liquiden a perros Paz de munición Y está casi indefensa Pobre Grande Caroline Mierda What No, este maldito perro Mierda Atácame Atácame, cabrón Vamos, Ben Rápido Antes de que me empiece a atacar Suéltame No, me matan Me mató Hijo de puta No sabía cómo soltarme Loco duro Oh, vale Tengo que matarlo Con esta arma Entonces Pero si es que Esta es la única arma Que puedo destruir El problema Que va a demorar mucho En cargar Carga Se demora mucho No, fuck Que bueno que diré Esta granada Se demora mucho En cargar ¿Dónde está? Mira el hijo puta Oh, hijo de puta No No, de nuevo No Suéltame Ah, cagué Ah Qué rabia Muy duro El cabrón Vale Tengo un plan B Vale Voy a intentar Hacerle daño Con 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 esta arma Primero Después El otro Qué rabia Fá Qué pasó Bien Qué hijo de puta La madre La madre Que me parió Lo ha conseguido Espera un segundo Aguanten Perfecto Perfecto Voy Voy, 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 voy Los vamos al tiro No ¡Gracias! 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 Es una agonía soñar así y despertar en la realidad pero a veces la verdad es bueno recordar por qué estás luchando Es la hora En las plantas inferiores de Calavera los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales Hay que sincronizarse a la perfección Tenemos las claves de descifrado nuclear Nos sumergimos Salimos a la superficie cerca del complejo Pulveriza con el cañón el maldito muro exterior Entra en el complejo lo más rápido que pueda Devolverán los disparos así que debemos sumergirnos de nuevo antes de que destrocen el submarino Luego nos retiramos a una distancia segura Una vez dentro baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros Luego con el helicóptero cuando todos estén a salvo en el aire cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas Arrasamos el lugar Sayonara Se acabó Calavera Ten mucho cuidado No la cague magnífico cabronazo El cañón estaba previsto en un dispositivo de uso de torsio Tengo que salir de ahí fuera y dispararle hacia el complejo Estamos llegando al final Solo nos queda calavera Solo nos queda ese cabrón Solo nos queda ese cabrón Capítulo 16 Regreso complejo de calavera Osea volvemos donde estamos en el principio del juego Ten cuidado mientras avanzas hacia el cañón Nos estamos adentrando rápido y las corrientes van a ser fuertes No he entendido Vale, Blasco, armando el cañón Vale, Blasco, armando el cañón Estamos a 100 metros ¡Fuego! 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 Vámonos Vámonos Qué compleja Complejo de calavera Rápido Rápido Lania Voy a por ti Terroristas ¡Parasito! Venís a liberarlos de vuestra canaña Bueno Cuando habrás tres vuestra sombra Pies inmundos por estas alas, recordad que delinquies contra un hombre que construyó una civilización, una que hace palidecer a las demás, recordadlo cuando libere al hombre máquina. Estoy en su casa, general. ¿Es este el día? Este es el puto día que vas a morir. Hay muchas cosas aquí. Genial. Bien. Todo me sirve, carajo. Hicimos un gran daño al castillo, ¿eh? Maldita sea, hijo de perra. Vale. Seguro que ese giro se va a ir a la mierda. Sí. No me sirve. No me sirve. ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¿Qué hay acá? Más granadas Vale, bien Aquí vi algo, sí Aquí también Me ha actualizado bien ¿Dónde hay más? Eh Mierda Oh, vaya Algo grande viene Ah, no son ellos Oh, sí, sí, sí De vuelta No pido Ah, está cargado Ah, cabrón Cago Uff Calavera Póngale, pausa La interesa de leer Oh, terroristas ¿No veis que mi causa es justa? ¿No veis? ¿Qué es esto? Que no tenéis lugar En este mundo Lo dicen terrorista Que es que ha le raja Nada más por acá Pero siga mamás Pero siga mamásando Ahora si No, en serio La puta madre me van a pillar Vale, ahora si Gracias Vamos Uy que largo No sé a donde me llevo Pero vamos Creo que esta parte se trata de ser sigiloso No sé que hice Pero Rápido Bien Mierda Cabrón Vendrán más Que rico tu muerte Bien Que será esto Que es este botón Vale se está abriendo una puerta Bien No importa cuántos soldados matéis Cuánto cemento que veréis Nunca mancharéis mi legado Vaya que a solos se te mató Una era de la razón De la pureza De la fuerza Nuestro regano no es más que un vulgar impulso de rabia No voy distinto al de un gorila en la jungla Que se aporrea el pecho Y mucho menos impresionante Tengo cuatro balas De esto nomás Aguanta Voy a morir No me jodan No me jodan Oh no puede ser Está rodeado Cree que está despejado Tenemos que ser más Avin Vale Voy a condenarme por ahí Sin matar Gan O sea si estoy En peligro Que cabrón Que cabrón Espera un segundo Ah pero puedo Ah si si puedo subir Eso quería Que vinieran para acá Hijo de puta Bien Que venga el otro Vamos Nos voy a darle desde acá ¿Dónde está? Uy este botón Ah no Ya está para Recuperarse Oh cabrón Estamos ok Estamos ok Ah Puedo cargar esto Perfecto Ahí Ya me esto Mientras Ay Vale Lo mismo Muere Acabo Jodete vos Oh este no le tiene bala No tiene bala este Ay Mira un pez gordo Que ha sido duro acá Jodete Jodete Luego Hay más Mierda 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 Hijos de puta Mierda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer lo que yo. Estoy preocupado. Mejor de un Berlín, y el último pecado, que el Capitán Blascovich ha entrado por nuestra Tierra. Tengo un regalo para ti, mi hermano. Realmente? Me gusta un regalo. Te lo mostré? Te lo mostré? Te lo mostré? No! Oh, Baby... ... dein Geschenk es costar ahora ...lens alles, ...was ich mir... ...hätte erträumen können. ... Darf ich ihn für dich aufschneiden? No! ¡Oh! May of the Lord stand up with me! ¡Jodete! ¡Te vas a hacer mierda! ¡Qué rico! Solo quedas tú cabrona de escaladera Un puto nazi ¡Meno! ¡Jodete! 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 ¡Salgamos de aquí! ¿No le interesa leer? No le he cogido ni un oro a todo esto ¡Oh! 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 Tengo que rescatarlos Y bueno Voy a dejar esto hasta acá Espero que les guste el video si es así Les favorito para más Volvete en New Order Parece ser que El siguiente video es el final No lo sé Bueno Así me voy a ver las redes sociales Y lo veremos En el siguiente video ¡Chau a todos!